Si pudiera elegir un regalo y me ofreciera en el cielo entero, rechazaría una a una todas las estrellas para cambiarlas por un beso de amor. Ayudame a sacarme los miedos, caminar conmigo respetando mis tiempos. Ya me voy a animar, amor, a demostrarte cuánto te quiero. ¡No, Santiago, salte, por favor! ¡Dame esto! ¿Puedes explicar de dónde sacaste una cosa así? Es de mi papá, Lusa, para casar. ¿Qué estabas haciendo con esto? Nada, le iba a apuntar al equipo de música para arruinarles la fiesta, nada más, no iba a hacer nada más. ¿Qué? Bueno, sí, estoy harta que me dejen afuera de todo. ¿Pero te das cuenta que así puede lastimar a alguien? No, no tengo buena puntería, mi papá me siguió, por favor. No me, no... Pero, escúchame unas cosas, ¿por qué no fuiste a la fiesta en vez de hacer una estupidez así? Porque nadie me invitó a poner a la fiesta y no iba a ir. Soñ me invitó a todos. Bueno, pero no me interesa, Soño, los chicos me discriminan, no quieren que vaya. Vos te discriminás. Haciendo una cosa así, si te equivocás, podés terminar en la cárcel, vos te das cuenta de eso. No, pero yo no iba a matar a nadie, por favor, no me denuncien, te juro que no iba a hacer nada, Santiago. No quiero. Te vas a cambiar y vas a la fiesta, anda para eso. Anda a la fiesta. Bien, amigos, hacemos un poquito de silencio, porque ahora sí llegó el gran momento. El momento inolvidable del vals. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¿Qué? No, eh, está bailando conmigo. Bueno, pero yo también quiero bailar. No, mi disco es así, lo que baile todo el tema con ella, eh. ¡Si no lo escuchaste! Basta, si no bailo con él y listo. ¡Anda a ver lo que estés! Chau. Hola, me acabo de llegar, ¿bavillamos? ¿Pero qué haces acá, nena? Marcia ya está por llegar. Manuel, no quiero que ninguna de las dos julebras esté mi fiesta, ¿ok? Ok, después yo... Lo siento en el alma, pero como tenía de tu madre, no me queda otra que esta. ¿Bavillamos? Bueno, bueno. Voy a ver, espera. Hola, hola. ¿Me esperás? Hola, Merce. No te escucho nada. ¿Qué pasa? Ella quería tirarle al equipo de música y yo le creo. Y es un rifle de aire comprimido, pero si esto era un arma de verdad, podría haber pasado una tragedia. Es que mi hija no tiene límites, no tiene límites. Yo no puedo creer que Pilar haya llegado a este extremo. No, no puede ser. Está muy mal esta chica. Está peor de lo que yo pensaba. Pero esta es la gota que rebalsó el vaso. Le voy a poner un castigo ejemplar. No se va a olvidar de él por el resto de su vida. Sí, pero ella no es la única culpable. No me diga que además tuvo un cómplice. Sí, usted. ¿Cómo va a dejar un arma a la mano de ella? No le permito. No le permito. Yo mismo le enseñé a disparar a mi hija. Yo soy un eximio, un excelente tirador. Mi hija también tira muy bien. Está loco. No le estoy hablando de puntería. Le estoy hablando de responsabilidad. Ella es un adolescente. Usted es un adulto. Sí. ¿No? ¿Cómo va a dejar un arma así en la casa? Yo estoy de acuerdo, don Santiago. ¿Eh? Siempre dije que no quería un arma en casa. Ahora resulta que el culpable, el responsable de todo esto soy yo. No, no, no dije eso. ¿Qué dijiste? No, me hago cargo de mi culpa. Yo te dejé pasar esto como tantas cosas que te dejé pasar para no esperar el matrimonio. Por favor, Claudio, no leemos de cosas privadas delante de extraño. El tema acá es Pilar. Algo hay que hacer. Sí. Ah, yo le voy a pedir algo, Macilla, por favor. Le ruego, le suplico, le imploro que no eleve un informe a la comisión directiva. Pilar está suspendida y esto podría devenir una expulsión. ¿Vos qué previsas? A mí, aunque me parte el alma, yo estoy dispuesta a decir toda la verdad. Pero ya esté la boca, por favor. Yo tengo una idea. ¿Cuál? Pilar tiene que hacer terapia. Excelente, Macilla, excelente. Mañana mismo me encargo de la suerte. ¿Qué es tu novio? ¿Querían ustedes? No, nada, se le cortó la comunicación. ¿Por qué no nos llamas? A lo mejor es importante. No, 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 porque si necesita algo va a llamar a Franco directamente, o sea que... Pero qué bueno para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre tú y yo. Hola. ¿Qué tal? Ay, ¿para qué buscabas a un nenito? Ay, olvidate de eso. A mí no me importa cuántos años tenés. Ah, sí. ¿Qué te importa? Y, por ejemplo, la piel que hay entre las personas. Y me parece que con vos hay muchas. Vení. Che, tengo sed. Voy a tomar algo. No, dale, ¿qué? Voy a tomar algo. Voy a tomar algo. Me gané un minuto. ¿Qué pasa? No, por favor. Necesito que me hagas un poco regalo de toda la vida. Necesito que se acercarme por del medio. Por favor, te lo juro. Yo quiero vivirlo total. ¡Tomi! ¿Tomi? ¿Puedo hablar con vos? Ah, por fin te diste cuenta que soy mucho más falchero que el espantapájaro de Nicolás. No, no, no. No te ilusiones. Es otra cosa. ¿Qué? Tenés que sacar a luz de las fiestas. ¿Cómo? Mira, cuando yo estoy hablando con esa, vos te metés en el medio. ¿Listos? Sí. Bailamos, Hilda. Bailamos. Estoy aquí por obligación. Pero no tengo obligación de bailar y mucho menos con vos. Bueno, te vas a aburrir, Hilda. Por favor. Sí, me aburro. Problema mío. Sí. No me quiero matar. No, no. Este ritmo no es de mi época. De la mía tampoco. Un poco, dale. Santiago. Luz. Él es Tomás, el heredero del editorial Luces. Luces. No me digas que sos del editorial que sacan las raíces de moda. Sí. Sí, sí. Soy ese. Y ese es modelo, Luz. Ah, sí. ¿Los conocemos? Sí, creo que te vi con Manuel una vez. ¿Puedo ser? Bueno, los dejo para que hablen tranquilos. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y no te acordás? Un foxtro. No, no. No quiero bailar. 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 Sí, sí, señora Sonia, sí. Quédese tranquila. Ya le di la llave a la mucama. Está todo bien. ¡Miriché! ¡Miriché! Pero usted no me escucha. ¿Con quién está hablando? Con el plomero, con el plomero. ¡Corte ya mismo! ¡Corte! ¡Le digo que corte! Un segundito. Sí, sí, señor plomero, discúlpeme. Lo que pasa es que ahora necesito un cerrajero porque rompieron la puerta. ¿Entiende? ¿Que la culebra se escapó? No, no, no. No importa, Peter. Tú métela en el auto y llévatela a cualquier lado. Sí, pero pobrecita mía, la está pasando tan bien. No es justo que venga la culebra a desarruinarle su fiesta. No. Bueno, chao. ¿Qué pasa con la señora? ¿Qué problema tiene la gran artista? ¿No aguanta más sin ahora bailando? ¿Sabe que está muy fuera de estado usted, señora, no? Mire, venga para acá. A ver quién se rinde primero. ¿Qué haces acá? Nada, nada. Tratando de juntar fuerzas para entrar, pero no creo que lo haga. Pero sí, dale, mándate de una. ¿Por qué no? No, es que no es tan fácil. A mí nadie me quiere. Acá no nadie me invitó. Yo te invito. Pero sí cambié esa cara de culis. ¿En serio? Sí. Llegaste a ser una de las tuyas y te desfiguro la cara. Así te lo digo. No, no. Bueno, vamos entonces. Ay, qué lindo. Ándale. Vamos, vení. Mira, ahí está la chica. Buenas, buenas. Llegó Pili. Hola. ¿Alguno de ustedes la hace sentir mal? Y se las va a tener que ver conmigo, ¿ok? Ven. Digamos que yo soy el encargado de buscar los modelos para la próxima temporada. Ah, qué bueno. ¿Sabías que soy modelo? Sí, sí. Manuel me comentó algo. Che, ¿y tenés books? Obvio que tengo books. Che, esto es medio en bole. ¿No querés que vayamos a otro lado? ¿A dónde? Y no sé, a mi departamento. Que si nos podemos hablar más tranquilos, escuchar buena música. No sé, porque estoy esperando a Mercedes, mi hermana. Y me va a estar buscando y me tendrá que avisar antes de irme. Bueno, como quieras. Pero me parece que estás un poco grande como para pedirle permiso a tu hermana, ¿no? Yo que vos no desaprovecharía esta oportunidad. Sí, tenés razón. ¿Vamos? Vamos. Esperá, esperá que vayas a decir un saludo. ¿Hola? Hola, Merce. ¿Qué pasa? No, 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 no te puedo creer. Esperá, ya vos no. Bueno, esperá, ya le aviso, ya. ¿Janco? Sí, sí. Me acaba de llevar Mercedes. ¿Y qué pasó que no vino todavía? Dijo que Sonia la dejó encerrada en el cuarto. ¿Yo? Sí, vos. Usted pasó todos los límites. No puede encerrar a una persona en una habitación bajo ningún concepto. Eso no se hace. Usted es una persona grande. Bueno, me vi forzada a hacerlo. ¿Forzada por qué? Bueno, porque usted no hizo nada. ¿Pero de qué está hablando? No me entiendo. No hizo nada porque mía no quería que la culebra esa viniera a su fía. ¿De qué está hablando culebra? ¿A qué se refiere con culebra? También está bien su novia. Ah, bueno, ahí vamos mejor. Además, usted mismo lo dijo, que el fin justificaba en los medios. O me equivoco. Bueno, pero esto... ¿Me equivoco o no me equivoco? No, no se equivoca, pero esto es distinto. Aparte, usted no puede intentar complacer todos los caprichos de mía. Ella se tiene que acostumbrar a estar cerca de Mercedes. En definitiva, Mercedes es mi novia. Bueno, su novia lo que quiere es torturar a mía. Pero, por favor, ¿cómo va a decir una cosa así? Hay que ser mala. Mercedes la adora a mía. Ah, sí, la adora. Entonces, ¿por qué dijo todo lo que dijo de su mamá? Bueno, bueno, eso fue una confusión, es verdad. ¿Qué confusión? No, ninguna confusión. Mire, yo le voy a demostrar. Pepe, pepe, ¿qué hace ahí? ¿Qué busca, señora? El mal dicho que tiene a su lado es una carta, estúpido. Qué ridículo que es. ¿Quiere que le lea el título? Esta fue la carta que le hizo llega Mercedes a mía. Déjeme que le lea el título. A mi hija en sus 15 años. Querida hija, hoy cumplís 15 años. Toda la vida se habrá ante vos como un abanico infinito. No dejes nada por vivir ni por sentir. No importa que yo no esté junto a vos. Todo lo que necesitas para ser feliz, está dentro tuyo. Te deseo una vida plena. Y aunque te cueste creerlo, te amo con todo mi ser. Mamá. Mamá. Sonia, mi Mercedes no pudo haber hecho esto. Y si no lo hizo a ella, entonces, ¿quién fue? Yo no puedo creer que haya mandado esa carta. Rompiste un juramento de años. Lo hice por ella. Va a ser mejor que mañana mismo nos vayamos a casa. Nos tomamos un avión y nos vamos a casa. Yo llamé Ramí para que nos venga a buscar. ¿Por qué no me esperás en el bar de la esquina así ahora en un ratito te busco? Dale, vámonos juntos los dos, mejor. No, no, pero no quiero que nos vayan a salir juntos, ¿sí? Por vos, López. A ver, chicos, por favor, vayan bajando al salón que va a empezar la sorpresa. Ay, dale, mejor nos ha llegado la sorpresa y después nos vamos. No, no, porque mirá si te ve tu hermana y no te deja salir. Además, a mí no me importan los dos, pero yo creo que estemos juntos. Bueno, llegó el gran día. Tengo tantas cosas buenas para decir de ti. Que sos rebelde, impulsiva, mandada, inquieta y un poco terca también. Pero lo fundamental y lo más lindo que tenés es que sos una persona llena de luz. Hoy cumple tus 15 añitos, mi amor. Pero quiero que sepas que para mí vas a seguir siendo mi nenita. Y quiero decirte que sos lo que más me importa en la vida. Que nada es más importante que vos. Y que te adoro con todo mi corazón. Que tengas feliz cumple, mi fiela bella. Te quiero. Te quiero. Mía, te miro y no puedo creer que estés tan grande. Espero haber sido un buen padre para vos, mi amor. Quiero que sepas que siempre voy a estar al lado tuyo. Y que no me importa cuántos años tengas. Siempre vas a ser mi princesita. Te quiero con todo mi corazón. Y espero que nos cumplan muy felicitas. Pero ¿qué pasa? No sé qué pasa, señorita. No sé dónde estamos. Ay, este oso que no se abre. Pero ¿qué es este lugar espantoso? ¿A dónde estamos, Peter? Dígame, ¿dónde carajo estamos, Peter? Pero por favor, señorita, cortaron dos cuadras. Después tuve que hacer un desvío, me perdí. No sé dónde estamos. Y pero yo encima no tengo batería de tantos mensajes que le dejé a Franco. ¿Cómo carajo para llamarlo acá? Bueno, cálmese. ¿Usted tiene un teléfono o algo? No, no tengo. Bueno, me voy a buscar algún teléfono público. No sé, algo para llamarlo. Le voy a decir que lo despida por inútil. Bueno, como guste. Ah, y no se mueva de acá. Está bien, está bien. Buenas noches, señor. Buenas noches. Le voy a pedir que mueva el auto de acá. No se puede estar reestacionado en esta zona. Ah, pero discúlpeme, es un segundito. Nada más espero a una persona que fue a hablar por teléfono. Enseguida hago. Lo lamento mucho, pero va a tener que sacar el auto de acá. Este es un lugar muy peligroso, señor. Esto es en medio de la nada. Esto es la nada. Ay, Dios mío. Qué viejo inútil. No me puedo estar pasando esto a mí. ¡A mí! ¿Dónde, carajo, hay un teléfono acá? ¡Ay, Dios mío! ¡A mí, Dios mío! Date, Manuel. No tengo ganas de que me volviste. ¿Qué te pasa? Nada. ¿No te das cuenta que la fiesta es muy importante para mí? ¿Qué estás hablando? Si la fiesta está buenísima. Todos la están pasando muy bien. Si la fiesta está buenísima. ¿Qué haces acá? ¿Es que no es lo mismo sin ti? ¿En serio lo decís? Nunca hablé tan en serio. No tengo perderte y más te amo. Amor, ¿no ves? Me estás matando. Mi corazón. ¿Qué pasa? Me está sangrando. ¡Mía! ¡Mía! ¡Mapá, chicas! ¿Qué haces aquí? ¡Otra por pardar! ¡Vení! ¡Está haciendo mi amor! ¡Alto, alto, alto! ¡Pare la música! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Están locos ustedes desnudándose en público, por favor! ¡Esto se terminó, eh! ¡Bien, bien, Simón, que te animaste! ¡Bien! ¿Y qué? Te sacó un montón de fotos, pero dejé la cámara allá porque ya se me acabó el rollo. Vos no importe, yo tengo más a hacer. Venimos a ver. ¡Vamos, vamos! Felicito, bailaste muy bien. Me gustaría que bailes conmigo, sola. Perdón, ¿no lo viste a Simón? Sí, fue a buscar unos rollos. Todos los rollos los tengo yo. ¿Cómo? ¿Y? ¿Qué le pasa a esta burquería? Hola, 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 bebé. Mirá vos, bombón. Escuchame, si necesitás unas moneditas acá en la cabina del camión, tengo un montón. No, gracias, tengo, gracias. Vení, vení, que las vamos a buscar juntos, así tenemos algo a cambio. Dale. ¿Sí? ¿Es bombón? No, gracias, tengo, gracias. ¿Y tal? Gracias, tapita. No, dale, che, vení. ¿Qué andamos, bombón? ¿Los rollos dónde están? No, es una excusa para estar a solas con vos. ¿Para qué? Para contarte todo lo que me está pasando. Desde que te conocí no hago otra cosa que pensar en vos. Y quería preguntarte si... Si querés ser mi novia. Simón, yo la paso re bien con vos y me re divierto, pero... ¿Pero qué? Pero lo que me pasó con Pablo fue muy fuerte. Me quemó la cabeza y... ¿Y vos creés que vas a poder perdonarlo? Decime la verdad porque si es así, me abro y no molesto más. No, 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 no voy a poder perdonarlo. Entonces déjame que intente hacerte olvidar de él. Estoy seguro que puedo. Creo que llegó el momento de darte tu regalo. ¿Te gusta? Me encanta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Luna, Luna, vení. Al final arreglaste lo que te dije, la culebra menor. Sí, no te preocupes que con Tomapa arreglamos todo. ¿Qué pasa, chicas? No se peleen. Si quieren hablar conmigo, a Ancola le pedo. Ay, qué tarado, brazo. Tobi, contale a mí a como insisto para deslizarte de luz. Ah, facilísimo. La mando a un bar bien lejos de acá. Disculpa que me metas, amigo, pero me parece que eso no va a funcionar. Cuando se dé cuenta que la dejó plantada, va a volver. Ay, bueno, si tanto te interesa de buscarla. Yo no lo decía por eso. Ah, ¿no? ¿Y entonces? Ah, digo, me parece que se fue sin los documentos, no tiene los documentos. Y si llega a caer una de esas cosas de la vida, la policía, al bar en el que está, y le pide los documentos, si ella no los tiene, eso la va a retener y va a ser que no vuelva. ¡Ah! ¡Una idea! Me parece, ¿no? ¡Una idea! ¿Esto pasa que por el marcha flambé? Sí, pero ¿cómo? Ay, facilísimo. Llamo a la comisaría haciéndome pasar por el mozo y digo que era una mina vestida de fiesta, viste, así andando vueltas a fechosa por ahí, listo. ¡Ay, Tommy, tú es un genio! Ah, viste, viste, bueno, pero no me agradezcas a mi, así se la va a hablar que yo le tengo una idea. Gracias. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué me va a pasar? Está ahí moviéndose. Se me acalambró, se me acalambró. No, no me acalambre, no me acalambre. Sabe, que es que me acalambre, porque usted es peligrosísimo. Escúchame, después se puede dejar de decir pavada, por favor. Sabe, ¿sabe qué? Yo estaba ahí con esos chicos divinos bailando, usted me vino a interrumpir. Claro, lamento interrumpir sus conquistas, tenemos que anunciar el gran evento de la noche, señora. ¿Y no será que usted está buscando cualquier excusa para estar solo conmigo? ¿Pero cómo voy a buscar excusas yo? No diga pavadas, por favor. No, no se preocupe, no se preocupe, que mi pareja de la noche va a ser usted. Usted y nada más que... ¿Puede anunciar lo que tiene que anunciar ya mismo? Y bueno, sí, está bien, ya voy. ¡Corten! ¡Corten la música! ¡Sí, la música! ¡Córtala, córtala! Bueno, quería decirles que hoy, como es un día tan especial, junto con Colucci, bueno, perdón, Colucci, bueno, nos rompimos la cabeza pensando en un regalito, algo lindo para nuestras hijas y que les gustara a las dos, ¿no? Bueno, bueno, lo encontramos. Va, lo encontré yo. Bueno, para todos ustedes, con mucho amor, Bandana. ¡Buenas! ¡Hola a todos! ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Hola a todos! Queremos decirles que estamos muy contentas de estar acá y tenemos un tema especial para dedicarle a la que cumpleaños. ¡Marisa! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Cuando todo está bien, te desanme cabeza y las cosas no son como las veces, el mundo pesa, yo solo quiero irme de aquí. Entonces llega la noche, no hay tiempo para reproche, Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hey, hey, hay una luz a tan rededor Hey, hey, me siente como en tu corazón Hey, hey, lleva marcando tu dirección Hey, 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 hey No me dejó convencer con la tristeza Si lo que me hizo mal una vez no me interesa No sé qué esperas para venir Entonces regalamos Hey, 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 hay tiempo para reproches Yo no me pierdo esta noche La vida se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar Hey, hey, hay una luz a tan rededor Hey, hey, te enciende como en tu corazón Hey, hey, lleva marcando tu dirección Hey, hey, me siente como en tu corazón Hey, hey, hay una luz a tan rededor Hey, hey, va enciende como en tu corazón Hey, 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 né? Hey, hey, la luz a tan rededor Juan, ya se empieza a celebrar Vivo se empieza a celebrar Vivo se empieza a celebrar La vida se empieza a celebrar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor. Señor, discúlpeme que no moleste, por favor. Discúlpeme, pero estoy perdida. Y estoy sola, me dejaron sola en este lugar. Usted, por casualidad, ¿no va para el centro? Sí, sí, claro. ¿Y no me puede llevar con usted? Por favor. Sí, no hay problema. Mucho lugar no hay, pero si quiere ir a UPA de alguno de los muchachos, no hay problema. No, no, sí, no, sí, no, digo, atrás no tiene lugar, es atrás. No, si quiere viajar atrás, venga, venga. No, no hay problema, a mí no me molesta. Mucho, muy cómodo no es. Venga, venga. Sí. Venga. Ay, qué lindo. Suba, suba nomás. A acá atrás. Sí, sí. Tome. Ahí está. A ver. Sí. Ay, ¿me ayuda un poquito? Sí, sí, cómo no. A ver, espere, mire, me voy a agarrar de esto. Ahí va, ahí va. ¡Ah! Ahí está. Ahí está. Muy bien, ¿eh? Qué lindo. Sí, está bien. Dime así, me agarro así de acá y si cualquier cosa yo me agarro así, ¿no? Sí, sí. Usted no pasa muy rápido. Está bien. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, no puedo creer! ¡Ay, no puedo creer lo que me pasó! ¡Ay, no puedo creer lo que me pasó! ¡Ay, ya lo puedo desviar a ti este día! ¡Pero mire cómo esto! No, no, no. No llores, señora. No llores, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Mire cómo esto! ¡Idola lista! ¡Idola! ¡No, Lourdes! ¡Lourdes! ¿Te gusta la voz que tienes? ¡No, no, no! ¿No se hace tanto alboroto? ¿Están contentas? ¿Lo están pasando bien? Sí, sí, sí. ¡Río, tío! ¡Ay, gracias, mamá! ¡Es la mejor suerte! ¡Me encanta! Bueno, eso es solo una parte del regalo. La otra está acá. ¿Y esto? Son tres pasajes a Disney para vos y dos amigas tuyas. ¿En serio? No era tu sueño, mi amor. ¡Ay! ¡Ay! ¿En serio me vas a dejar ir sola con mis amigas a Disney? No, no, sola. ¿Ves que sos tremenda? Sola no, vas a ir con un mayor, pero no te asustes que no voy a ser yo. ¿Está bien? Sí, necesito que me venga a dar una mano con el cotillón. ¿Pero por qué no le dices a Sonia Rey? Yo tenía que ir conmigo. No, sí, era la idea. Lo que pasa es que no aparece por ningún lado, Sonia. La estuve buscando. Venga, rápido. Ya voy. Un chavo, un chavo. Un chavo. Diviértanse. Gracias. ¿Qué pasó? Tu papá con este regalo, ¿no? ¡Ay! Se nota que te requieres, siempre piensan vos. Sí, yo la requiero también, es un genio. Sí, o sea, tipo, tres pasajes, ¿no? Uno, y los otros dos, ¿para quién van a ser? Ay, gracias. Obvio que Mía va a ir con ustedes y son sus amigas de toda la vida. Luna, yo... No, está bien, no me digas nada. Bueno, las dejo para que hablen tranquilas. Bueno. Tipo, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Yo reconozco a mi queimar, pero sí que estoy con mi familia y me veo como que fue un plomo. Yo nunca pensé que iba a ir a Disney. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa tan de novios? ¿Hace dos? No, no, te parece. Sí, la vieron la luna. Chicos, chicos, la vieron la luna. ¿Cómo es eso? No, no, no. Ahí está, lunita. Noticias nuevas. Marisa, y si vos no estás de novios. ¿En serio? Sí. ¡Ay, cómo feliz! ¿Se puede saber por qué felicitan a Marisita? No, no se puede saber. Es una conversación privada, mamá. Ay, bueno, no está privada porque estamos aquí rodeados de gente, ¿no? Bueno, pero estamos hablando entre nosotros, chicos. ¿No te das cuenta? ¿Por qué hablas así, Marisita? Porque me embola que te metas en todo, mamá. ¿Por qué no vas con Isla, eh? Que es una persona de tu edad y que está sentada y ubicada ahí. Vamos, chicos. ¿Qué pasó? ¿Algún problema? No. Bueno, sí, en realidad, una duda. ¿Qué pasa, dime? Quiero saber por qué me ayudaste con lo de luz. ¿Vos no tenés onda con ella? No, te equivocas. Tengo cero onda con ella. A mí, la gente mentirosa y mi espina no me gusta. Me parece que en ellos somos muy diferentes, ¿no? ¿En serio lo hiciste por eso nada más? Sí. Es por algo más. ¿Por qué? Es algo que no se puede decir con palabras. Decirlo como puedas. ¿Seguro? Es algo que no se puede decir con palabras. No, 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 no. A mi pastor. ¿Qué pasó? Por eso. Hilda. Por favor, Hilario, déjame en paz. Que ha pasado toda la noche revoloteándome como una moca. Bueno, escúchame, Hilda, no me rechaces más. Yo ya me separé. Nada nos impide vivir lo que esperamos toda la vida. Nada, Hilda. La vida ya nos pasó de largo. Y no se puede recuperar el tiempo perdido. No, no, lo que no fue, no fue. Y punto, y va. Hilario. Hola. Discúlpeme. De casualidad escuché lo que le decía la profesora Hilda. Sí. No se ve por vencir, Hilario. No, no, si no. Usted no sabe, las mujeres decimos que no y en realidad queremos decir que sí. A veces. La profesora Hilda está muerta con usted. No, el que está muerto soy yo, Gloria. Sí, no me puedo ni acercar a Hilda. Yo le voy a dar un consejo. Bueno. Usted lo que tiene que hacer es no darle más bolilla. ¿Entiende? Pero no hace... Claro, así lo tiene rendido a sus pies. Lo que comúnmente se dice dar celos. Pero, ¿cómo hago, Gloria? Explíqueme usted. A ver, ¿cómo hago? No sé cómo hacer yo. Está en su día de suerte, Hilario. ¿Yo? Sí. Yo soy su candidata. Bueno. ¿Me permite bailar una pizza con usted, entonces? Encantada, caballero. Qué ridículo. Podría ser su hija. ¿Con qué derecho tratás a ser tu mamá? ¿No ves que se pone mal? Bueno, no te metas vos, Luján. No seas injusta. ¿Sabés qué feo es que nunca te queteje en ningún plan? Bueno, eso le pasa por meterse en todo. No seas así. Te hizo una pesta infernal. Te trajo a la bandana. Te consiguió un cuatriciclo. Juan Achito, ¿entendés por qué? La basuría es así. Bueno, mi forma de decirle que la quiero. Bueno, cambia la forma. Bueno, no te enojes conmigo. Vamos a armar el carnaval. No, no, no. Yo no voy con vos a ningún lado. Si no vas y le pedís perdón, yo no voy a esta fiesta. ¡Qué bien bailás, Hilario! Bárbaro, ¿no? Muy bien. Bueno, Renata, ¿qué pasa? ¿Bailás? No, gracias. No quiero bailar una chica. No importa. Sigamos bailando. Ya, ya. Bueno. Vamos. Basta, 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 por favor. Basta, quiero tomar algo. Por favor, seguí bailando conmigo porque la otra compañera de baile que me tocó... Ay, lo dije en voz alta. Es un lugar que yo me voy a tomar aire. Te dejo. Ya. ¿No te da vergüenza estar bailando con la esposa del director? Porque bailar es vergüenzoso bailar. Ay, bailar es más que moverse, Santiago. Bueno, espero que tu novio en Harvard no esté moviéndose con alguien. No, a Nahuel no le gusta bailar. ¿No? No. No, Nahuel. ¿No qué? ¿Cómo te va a llamar Nahuel? ¿Qué? ¿Es un lago? No, es una persona de la cual estoy muy enamorada, es muy inteligente. Cuando decís eso no te brillan los hostitos, es un currículum que me pasa. Nada que ver. Para que sepas estoy muy enamorada de él. Y espero que vengas a nuestro casamiento. Estás invitado, no sé si te dije. Vos y Claudia también, ¿eh? Practicaban unos pasitos, porque es patético lo que me hicieron. Meli, te quiero hablar del regalo. Sí, ya sé, no estuve pensando que fíjate que tenés que hacer el pasaporte y todo eso de nuevo. No, pero para, para. No, no es eso lo que te quiero decir. Decime, dale. Quiero invitar a Luna. ¿Vos me estás diciendo que preferís invitar a Luna antes que a mí? No, no, no. Yo te estoy diciendo que vos también venís. Pero lo que yo te digo es que vos le des tu pasaje a Luna y vos venís, pero te lo pagás, ¿entendés? ¿Sabés qué, mía? Me herís de un dolor de muerte. Pero, Feli, ¿por qué? Si tu familia te puede pagar un pasaje. ¿Pero por qué me haces esto? Yo pensé que era tu mejor amiga. No seas egoísta. Solamente te estoy diciendo que le des tu pasaje a Luna, nada más. No, no lo voy a hacer porque no lo soporto, porque es una mosquita muerta. A ver, ¿por qué? ¿Qué te hizo? Me persigue, mía, lo sabés. Me persigue todo el tiempo. ¿Sabés que lo hace? Porque se preocupa por Luna, nada más. Bueno, no. No. Si querés invitarla, muy bien. Te felicito que se diviertan, pero yo no voy a ir. ¿Qué más vas a hacer, además? La llevas a Disney. ¿Qué más vas a hacer? Yo soy tu mejor amiga, no ella. Así que si la elegís a ella, muy bien. Te felicito, diviértanse. Bueno, pará, Felicitas, pará. Si tengo que elegir, obvio que te elijo a vos, porque sos mi amiga encima. Siempre. Pero también me hubiese gustado compartir el mejor viaje de mi vida con ella. Pensalo. Y se viene el carnaval carioca. Le vamos a entregar el cotillón. Bueno, los que quieren cosas rosas y aburridas, agarren las cosas que tira mía. Los que quieren divertirse, agarren mi cotillón. Se viene el tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta, tuta tuta. Haciendo el tuta 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 tuta. Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas poder olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón ¿Qué haces? ¿Qué te vas a quedar sin trabajo? A mí no me importa A mí la verdad al principio no me olvidaba Pero una amiga tuya me habló tan bien de vos Para, para, ¿qué amiga? Ella Mami, ¿qué haces acá? Vamos a bailar, si a vos te gusta, ¿vale? No, no, si Hilda no baila Yo tampoco bailo Ay, mamá Perdóname, vos sabés que yo soy una bestia, pero Ay, yo te quiero, mami, no llores Ay, ya Linda, ya, no seas exagerada Soy una exagerada Bueno Dale Ay, ya Mira, te perdono, pero Si me dices, ¿por qué te felicitaba? Ah, para que venga el chico Simón ¿Qué? Sí No ¿Y por qué no me contaste? Porque no sé si está bien, mamá Porque tengo miedo que me vuelvan a lastimar Digo, mi amor, pero No te queda otra, mi cielo El riesgo es grande Pero si no, la vida no vale la pena Pero vamos a bailar, mostrales cómo baila Verás parado, que no sabes bailar Vamos, vamos Feli ¿Y? ¿Qué pasa con el mozo? Nada, en realidad te quiero agradecer No, no tienes nada que agradecerme Sí, Luna Mira, yo Te estoy tocando bastante mal últimamente Muy mal Y no te lo merecés Y por eso Ay, me da un poco de vergüenza Por eso te quiero dar algo No, está bien, no te preocupes, no hace falta Sí, hace falta Mía me lo dijo y me pareció rara, pero me gustaría darte mi pasaje, paría a Disney. No puedo creas esa cara porque yo tengo plata y lo puedo pagar y me parece que si vamos las cuatro es más divertido, ¿no? ¿En serio feliz? No estoy mintiendo. Bueno, al final me di cuenta que no era de Julia Roberts. Ella te gusta, ya más que yo. ¿Y por qué no soltaste como noche hervida? Bueno, porque no, porque es lindo y además me pediste disculpas. ¿Y eso es todo? Sí, sí, tomalo como un regalo. Bueno, pero yo también te tengo que hacer un regalo, Mía. No, yo no quiero nada. Sí, querés estar con Manuel. No, no, no hay que ver, Marisa, no. Mía, Mía, yo sé que te morís cuando estás con él y cuando él está cerca tuyo. No, no, me gusta, pero me gusta un poquito nada más. Por eso le quería dar un beso en casa, el último en mi fiesta, qué sé yo. Como un cierre de jugos sin importancia. Pero ya está, es imposible. No, 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 es imposible. Vos déjame a mí. No, Marisa. Bueno, yo tengo sueño. ¿Vamos a dormir? Sí, mejor vamos a dormir. Yo no... Este carnaval carioca me mató. Me des... Permiso. A ver, permiso. Permiso, alumnos. Permiso. Para la corrediría y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quieren estudiar, no me quiero hacer. Hola. Me cojan la música un segundo, eh. Un segundito. Un segundo, un segundo. Gracias. Bueno, un segundo. Esta es una noche muy especial y yo había hecho una promesa. y como soy un hombre de palabra, la voy a cumplir. Esta noche va a tocar R. Way. Perdóneme, ¿qué es eso de R. Way? ¿Dónde se había ido usted? No, no, estaba por irme, pero me quedé para escuchar R. Way. ¿Qué es R. Way? Ah, no, es una banda, pero no, no. Ah, una banda. Y los músicos y los cantantes y los integrantes. El señor Delof no sabe lo que pasó. Sí, puros chicos en el colegio se pasaban de alcolio y están haciendo un tema de la tercera, seguramente. No, 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 no son del colegio. No, no son del colegio. Bueno, no importa si no son del colegio. Me quedé para escuchar R. Way y no. No, no, no. Cogítele la cara, no podemos hacer nada, chicos. Papi, 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 hay unos colados en la puerta. Ya los vi, por favor, tenés que hacer algo. Sí, vení, algo, ya, ya. Dale, papá, dale. Era peligroso eso. Vaya, vaya. Sí, vamos a ver. Bueno. Bueno, ahora sí, R. Way, vamos, para todos. No, 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 no. Te busco en esa esquina. ¿Dónde estás? Es tan divina, hay tanta adrenalina en mi cuerpo que no puedo respirar. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Será porque te quiero. Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana. Cada día esperando una señal, chico tímido, solo tienes que hablar. Oh, 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 oh. Será porque te quiero. Oh, 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 oh. Será porque te quiero. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Como cuando que que cosa acaba, que que quiebra cual. Gente que imagina, que ya acaba, darte una señal. Quiero quienes que quiero. Oh, 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 oh. Es yo, cada quien acaba, que te calla. ¿Quién te cambia? ¿Quién te calma? ¿Quién te cansa? ¿Quién te guita? ¿Quién te calma? ¿Será, será porque te quiero? ¿Será porque te quiero? Ah, ah, ah. Cuando salgo a la vereda, no te dejas alcanzar. Y te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? Como loco estoy viviendo. Eres mi sueño, despido que me ahoga y no me deja respirar. Respira, respira. Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana. Cada día esperando una señal, chico tímido, solo tienes que hablar. Oh, 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 será porque te quiero? Oh, 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 será porque te quiero? Me llevo a la mañana, me somo en la ventana, no te busco en esa esquina. ¿Dónde estás? ¿Será porque te quiero? Cuando salgo a la vereda, no te dejas alcanzar. No te busco, no te encuentro. ¿Dónde estás? ¿Será porque te quiero? ¡Gracias! Bueno, y ahora llegó el momento de pedir los deseos. Señores, adelante, por favor. ¡Ay, qué bella! ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella, qué 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 bella. Que Guido no dude nunca más de mí. Que a algún chico me dé gole y bueno, si es lindo mejor, ¿no? Claro. Que pueda levantar las materias. No depender más de lo que dice la gente. Que pueda volver a besar a Mía. Quiero conocer a mi tutor. Señor, que vuelva mi mamá. Que Luna me quiera para siempre. Que mi hermanita vuelva a vivir cerca mío. Que Maritza me perdone. Que Maritza me dé bola. Que pueda olvidarme de Pablo y que no me haya equivocado con Simón. Por favor, quiero ese último beso de Manuel. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Bueno, 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 mamá. Yo, bueno, yo pensé que con estas tortas obviamente no va a alcanzar. Y aparte son muy aburridas. Así que mozo, por favor, mi torta. Y yo quiero brindar, pero no solo por las chicas, sino también por todas las chicas y todos los chicos, porque les toca vivir un mundo muy difícil. Y solo ustedes pueden mejorarlo, ¿no? Porque lo logren. Y solo ustedes pueden mejorarlo, ¿no? Mira, te estaba buscando por todos lados. ¿Para qué? Tenés que ir al árbol grande de la entrada y haces todo lo que yo te diga. ¿Pero por qué? ¡No! ¡No va a servir! Sí, va a servir. ¡No! Podés hacer lo que yo te diga por lo menos una vez en tu vida. ¿Querés darle un beso a Manu o no? Bueno, anda, dale. Dale, mira, anda. El árbol grande. Dale. ¡Hermano! No, pará. ¿No sabes lo que le pasó a Mía? ¿Qué pasó? Ah, no me digas. Se puso hipérica por lo de la torta de la otra. No, además, además. Tiene un pedalín para 420. Pero si no te hicieron alcohol. Sí, porque ella agarró el champán que estaba en la mesa de los grandes y se lo tomó. Le agarró un pedo triste, pero está triste, de verdad. Tenés que ir a verla. Si la llega a ver el padre, la marca. Sí, sí. ¿Seguro dónde está? Ah, arriba. En el árbol grande de la entrada. Ahí está. Sí. Pero si... Dale, anda, Manuel. Manuel no tuve de acompañar a nada. No lo soporto. Vamos. ¿Cómo te sientes? Estoy un poquito mareada todavía. Y sí, ya me contaron que estuviste tomando un poquito de alcohol, ¿no? Sí, yo no me siento muy bien. No te preocupes, yo te voy a ir, ¿sí? Ahora, vamos. Te doy un cafecito, ¿vale? Cuidado. Te vas a abrir un ratito y vas a sentirte mucho mejor, ¿vas a ver? Manuel. Tengo muchas ganas de hacer algo desde hace mucho tiempo. Desde que empezó la fiesta. ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te beses? ¿Qué pasa? Lo que no me gusta es aprovecharme de la gente que no sabe lo que hace. Estás un poquito borracha. Y mañana, cuando te acuerdes de lo que hiciste, te vas a querer matar. No pienses en mañana. En esa noche. Estamos tan solos, tan apasionados, y te vas a querer irnos por cualquier costado que soña despiertos, es un gran pecador. Si no te tuviera vos, estás caminando en busca del sol. Si no te tuviera vos, que estás esperando un día mejor. En un precipicio casi sin salida, con toda la bronca y la rebeldía, para resistir tanta pesadilla. Pero aquí estás, ya a mi lado vas, y gritamos juntos. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré, cualquier ataque a la emoción. La hipocresía, la mentira, la erotés, la cifra son. Resistiré, resistiré. Resistiré, la cobardía no se puede. Resistiré, las apariencias, el que dirá. Todos los moldes, la prepotencia, la indiferencia. Resistiré, resistiré, resistiré. Si no te tuviera vos, que me pones alas para volar. Si no te tuviera vos, que vivís a pleno para sentir. Eres de vacío, sin razón, y rumbo con tal sin sentido, y miedo profundo a ser uno más. Sin poder soñar.